A partir de hoy comienza el vencimiento del IRPF IAS ejercicio 2020. Las personas deben presentar declaraciones juradas a través de la página web de la DGI. Deben loguearse a través de su cédula de identidad y clave. Si no tienen clave, pueden solicitarla a través de las redes de cobranza. Tenemos el grupo de los contribuyentes de IAS, que en este caso son jubilados y pensionistas, cuyos saberes los recibe de más de una institución previsional y que sus ingresos en el año 2020 son mayores a 717.690 pesos. El otro grupo serían los trabajadores dependientes, cuyo la suma de sus salarios también superen los 717.690 pesos, que sea que sus ingresos los perciban de más de un empleador, esa sería una instancia, y la otra que fuera de un solo empleador, pero que no tuviera ingreso en el mes de diciembre. Hay otro grupo de personas que sin tener la obligación de presentar declaración jurada, pueden hacerlo para poder acceder a los beneficios. Los plazos de vencimiento son de acuerdo al calendario y comienzan el 29 de junio. De la mayoría de las personas que nosotros esperamos que presenten declaración jurada, que deben ser en el orden de los 300.000 personas, hay como un 70% que en realidad lo que tienen es crédito, o sea que el resultado de su declaración es un crédito. En tanto, hay como un 30% que sí tienen, les daría un saldo a pagar. En esta ocasión la DGI dispuso una línea telefónica con el número 1344 Interno 4 para evacuar consultas desde las 8 a las 19 horas. A partir del 29 de junio, quienes no pudieron presentar la declaración jurada, contarán con un servicio de atención presencial personalizado previa agenda. También están habilitadas tres vías para agendarse, a través del número 151 de 9 a 18 horas, a través del sitio de campaña o por WhatsApp al 098-1344-00.